Oh, monene onel Un boate okoboco Enseñeme navirecha Ni goa con tangan amave Monene onel tontiga Que ronko gane ficha de que inche pueyka Monene onel estinco amoyo La quere merim na ñasaje onel Ingane limo Ingane limo Me ase ñomba Onel tontiga Enseñeme navirecha Icho sasi mea andene onel Ase e mayona nyeombayane Nigi mo kere e edita Y di oro Obuyabua uonae ama tukonsi Ae o'mo risia onel Omura ione o tube nago kengira Amave onsi Omonyanguru onel Omwere e ane limo Onel tontiga ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dilele! ¡Aleluya!